... Nuestro predio está ubicado en la entrada principal de Villa General Belgrano, a sólo 500 metros del centro. Aquí podrá disfrutar del silencio que ofrece este lugar, al pie de las sierras chicas, con inmejorable vista a las sierras grandes. Descubrirá en dos hectáreas de parque una añosa arboleda, donde nuestras cabañas, en un ambiente natural, guardan la distancia necesaria para ofrecer la privacidad y tranquilidad que distingue a nuestro servicio. Usted podrá optar por cabañas con diferentes características, como las cabañas Algarrobo, Acer y Eucaliptus. Con capacidad para seis personas, cuentan con dos dormitorios independientes. Baño privado, amplia cocina, comedor y living preparado para que duerman dos personas. La cabaña Tala posee las mismas comodidades, con capacidad para cuatro personas. La cabaña Ciprés, que cuenta con galería con parrilla y cochera para guardar dos vehículos, con capacidad para seis personas. Dos dormitorios independientes. Baño compartimentado. Amplia cocina, comedor y living preparado para que duerman dos personas. La cabaña Agüearibay, con capacidad para cuatro personas. Dispone de un dormitorio independiente, cómodo baño, comedor diario, cocina y living preparado para que duerman dos personas. Todas las cabañas disponen de TV por cable, galería cubierta con parrilla individual, amplias cocheras y wifi, desde cualquier punto del predio. La piscina está ubicada en un lugar privilegiado, desde donde se puede visualizar un magnífico entorno y relajarse al aire libre. Disponemos de juegos infantiles, con una pequeña cancha de fútbol y una trepadora cerca del arroyo del Sauce, que pasa junto al predio. También ofrecemos recreación infantil en verano y además aceptamos mascotas. Contamos con un salón principal para el desarrollo de diversas actividades. Y un salón secundario para actividades complementarias como video y lectura. El servicio de masaje se realiza en nuestra sala de relax, acondicionada apropiadamente para que usted la disfrute. Cabañas del Arroyo es un lugar donde le brindaremos una cálida y particular atención, procurando que su estadía sea placentera. Cabañas del Arroyo, un lugar único para ser compartido. Gracias.